Bueno, Tiare, tengo que hacerte una pregunta muy seria. Quiero que pienses bien antes de responder, ¿sí? Yo te doy bastante bolis en lo que vas a decir porque tenés cuatro anitos y bueno, eso es mi hijita. ¿El papá tiene que tener una novia o no tiene que tener una novia? ¿Por qué? Porque eso me tenés a mí. ¿No? ¿No puedo tener una novia? Porque a mí yo había escuchado por otros lados que ella, usted no quiere una novia para el papá. Pero pensé que era mentira. ¿En serio que no quiere una novia? Sí. ¿No puede tener una novia el papá? No. ¿La mamá tiene un novio? ¿Vos lo querés al tío de mí o no? ¿Sí? ¿Y no te gusta que la mamá tenga un novio? Sí, pero no me gusta que vos tengas un novio porque... ¿Yo no puedo tener una novia? No. ¿No? Porque yo me tenés a mí y yo te ayudo. ¿Vos me ayudás? A toda la cosa que vos querés. Uh, bueno, está bien. O sea que el papá siempre se va a quedar... Conmigo. Con vos. ¿Listo? Bueno, siempre soltera. Sos una guacha. Mirá el día que me caigas vos con un novio. Mirá cuando me caigas vos con un novio, Sabandi, hija. Y yo te diga, ¿no? El papá es tuyo. Y también te voy a tener a vos. O sea que nunca vas a tener un novio. No, voy a tener un novio, pero también me voy a tener un novio. No, vos sos una viva. Vos sos una viva terrible. No, no me gusta nada. Porque yo no me sé perder el fuego sola. ¿Cómo, cómo? Porque yo no me voy a dar miedo perder el fuego sola. Por eso quieres un novio. ¿Por eso quieres un novio? Sí. ¿Sí? Y te quiero a vos también. ¿Y me quieres a mí? Para que te cuide. Bueno. Para que vos me cuides de todo. Bueno, está bien. Entonces el papi se queda... Puede ir entrando en un monasterio porque no va a tener novia. Jamás. ¿Por qué voy a tener novio? No, vos sí, pero me decís. Yo no. Yo no. ¿Vos no? Yo no, bueno. ¿Pero sos? Sí. Como mi mamá. Más te vale que me cuides muy bien, rata, ¿eh? Sí. Porque voy a estar solo de viejo. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. Te prometo, no tengo novia. Pero me cuidas bien, ¿eh? Sí. Porque si no, te voy a con una novia. Bueno, está bien. Te amo. ¿Promesa? Sí.